Una de las figuras más influyentes en la actualidad en el mundo del fitness es la de Emily McNamara, quien cuenta con gran popularidad en redes sociales. De hecho, ella destaca por tener una de las figuras más impresionantes tanto como deportista como también en su labor como modelo de fitness y otros segmentos. Una figura con curvas naturales, y esto es uno de los atributos que le ha permitido ser una de las figuras más aclamadas dentro de su segmento. Destacan de Emily en cuanto a su figura, sus abdominales, glúteos y piernas, aunque tiene un desarrollo destacable en todas sus áreas. Con una edad aproximada de entre 24 y 30 años, la joven influencer comparte fotos y videos de sus entrenamientos, pero también mayoritariamente imágenes y videos con los mejores diseños en vestidos de baño, enmarcados siempre con los paisajes más hermosos en diferentes ubicaciones. Esto también como parte de su trabajo como modelo de la reconocida marca Fashion Nova. Además, nos comparte consejos y algunas líneas motivadoras que ayudan a sus cerca de 350.000 seguidores en la red de Instagram. En algunos de los siguientes videos podrás saber más datos acerca de este influencer que nos sorprende con los resultados de su figura, producto de su entrenamiento, nutrición y su determinación. Antes de finalizar este video, los dejo con una corta pero inspiradora frase que Emily ha dejado en una de sus publicaciones. Los sueños no se realizan a menos que tú los hagas realidad.